Hacemos ahora un análisis de los giros, comenzando por las notas continuas y dentro de ellas las de timbre metálico. Nombre que proviene de su similitud con el sonido que se produce al ser accionado un timbre de tonalidad metálica. Normalmente es con este giro o variante con el que el canario suele iniciar el canto, siendo una nota agradable cuando su agudeza es moderada. Composición, consonante R y vocal I. Se calificará como excelente cuando además finalice con una N. Estructura, ri-rin, de mucha más calidad. Formas de emisión, pico semiabierto. Por su ritmo pertenece al grupo de los giros continuos, es decir, ejecutado sin pausa apreciable entre sílabas. Por su movimiento es de forma recta u horizontal, aunque en ocasiones se aprecia un sentido ascendente o descendente por cambios de altura en el transcurso de la emisión. Orden de méritos. En primer lugar, modulado. En segundo, descendente. En tercero, llano. Y en cuarto y último lugar, ascendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!